Aumentan a 286 los muertos por el sismo. El coordinador nacional de protección civil, Felipe Puente, dice que continúa el rescate de personas bajo los escombros. Es falso que se estén demoliendo estructuras donde puede haber sobrevivientes o personas desaparecidas. Ofrezco a los mexicanos una disculpa por la información vertida esta tarde donde afirmé que la Marina no contaba con los detalles de una supuesta menor sobreviviente en esta tragedia. La Secretaría de Marina ofrece disculpas por la información difundida sobre la existencia de una niña de entre los escombros del Colegio Repsamen. El presidente Enrique Peña Nieto se compromete en Puebla a apoyar a todos los damnificados por el terremoto. Habremos de poner nuevamente de pie las zonas que resultaron afectadas. El jefe de gobierno de la Ciudad de México reporta 3,848 edificios afectados, la gran mayoría con daños menores. La Ciudad de México fue declarada zona de desastre. Gobernación declara emergencia en 112 municipios de Puebla y 33 de Morelos. Quiero reiterar ante ustedes que sí es posible que esos recursos puedan transferirse a quienes han sido damnificados. El INE abre las puertas para que los partidos políticos donen parte de su presupuesto del 2018. El PRI anuncia que donará 258 millones de pesos, Morena 200 millones. El canciller mexicano Luis Videgaray agradece el apoyo internacional por el terremoto. Hemos comprobado con emoción que México tiene amigos sinceros en todo el mundo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta edición especial de México al Día con todo lo que ha acontecido en torno al terremoto que ha afectado a la Ciudad de México, a Puebla, al Estado de México, a Morelos, a Guerrero. Y bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Saludo con mucho gusto a mi compañera Ana Cristina Olvera. Ana Cris. Muy buenos días, Pati. El gusto es todo mío. Le agradecemos mucho que esté con nosotros en esta transmisión especial. También muchas gracias a Griselda Llebra, quien se comunicará con usted a través de la lengua de señas. Damos inicio con la información. Así es. El número de víctimas tras el terremoto que afectó a la zona centro de la República Mexicana ya aumentó a 286. Esto de acuerdo con cifras de la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación. 148 en la Ciudad de México, 73 en Morelos, 45 en Puebla, 3 en el Estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca. El Comité Nacional de Emergencias y el Plan MX continúan activados de igual manera en la Ciudad de México. Se mantiene en operación la Sala de Crisis y el Centro de Operaciones de Emergencias en las instalaciones del C5. La Comisión Federal de Electricidad informó que ya fue reestablecido el servicio de luz al 97% de los afectados por el terremoto. El Coordinador General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente, afirmó que todos los puntos que sufrieron afectaciones por el sismo están siendo atendidos por las distintas autoridades de la mano de la ciudadanía. Se está trabajando en cada un punto donde hay indicios o conocimiento de presencia de personas. La sociedad puede tener la seguridad de que se trata de la prioridad número uno y que no se detendrá. Es decir, es falso que se estén demoliendo estructuras donde puede haber sobrevivientes o personas desaparecidas. Explicó que en algunos casos ha sido necesario avanzar con mayor precaución y con controles más estrictos por los riesgos que presentan las estructuras. Las labores de rescate y apoyo continúan y no se detendrán. No se ha dejado ni se dejará de buscar y tratar de rescatar a los sobrevivientes. Y somos enfáticos en ello, pues han propagado rumores e información falsa. El funcionario aclaró que el uso de la maquinaria se ha limitado única y exclusivamente para la remoción de escombros en los casos donde se ha tenido la completa certeza de que no hay personas atrapadas. El oficial mayor José Luis Vergara y el subsecretario de Marina, Enrique Sarmiento, ofrecieron disculpas a todos los ciudadanos de este país por la información vertida durante el transcurso del miércoles sobre la existencia de una niña con vida bajo los escombros del colegio Enrique Repsamen. A las que hemos sido asignados a consecuencia del sismo del 19 de septiembre, siguiendo el compromiso de transparencia que tiene la institución, hemos venido informando a los mexicanos del desarrollo de estas labores prácticamente en tiempo real. El caso de la escuela Enrique Repsamen no fue la excepción. En nuestro ánimo nunca ha estado el generar falsas expectativas. Nosotros hemos ido compartiendo toda la información que hemos obtenido de los rescatistas y de los análisis técnicos. Quiero dejar muy claro que la información que recibieron los mexicanos sobre la existencia de una niña viva bajo los escombros fue difundida por la Marina con base en los reportes técnicos y el testimonio de los rescatistas civiles y de esta institución. Nueva información obtenida esta tarde en el sitio y después de recabar el censo de alumnos por parte de la Secretaría de Educación Pública, nos llevó a la conclusión de que en caso de haber un sobreviviente, no necesariamente es una menor de edad. Ofrezco a los mexicanos una disculpa por la información vertida esta tarde donde afirmé que la Marina no contaba con los detalles de una supuesta menor sobreviviente en esta tragedia. La información que prevalece hasta este momento no asegura si se trata de una persona mayor o de una niña. Sin embargo, debe de saber el pueblo mexicano que mientras exista la mínima posibilidad de que haya alguien con vida, lo seguiremos buscando con la misma entrega. Tenga la certeza que seguiremos trabajando sin descanso. Ese es nuestro compromiso con el pueblo mexicano, con la gran sociedad civil cuya ayuda y cooperación agradecemos en la Marina Armada de México. Muy buenas noches a todos. El presidente Enrique Peña Nieto viajó a comunidades de la Sierra de Puebla para evaluar los daños y coordinar las acciones de atención a la población afectada por el sismo. Afirmó que las labores de rescate continúan bajo una coordinación estrecha entre autoridades. Tal es el caso en la Ciudad de México, donde se presume que en 10 de los 38 edificios colapsados hay aún probabilidades de vida. La tarea de rescate, de apoyo en esas edificaciones que se derrumbaron se mantiene, no se suspende. Habremos de mantener las tareas de rescate para buscar todavía personas con vida debajo de los escombros. Acompañado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el gobernador de Puebla, José Antonio Gali, entre otros funcionarios, el presidente se comprometió a que serán levantadas nuevamente las zonas afectadas y reiteró la hoja de ruta a seguir, apoyo a los damnificados, la elaboración de un censo y finalmente la reconstrucción. Yo estoy convencido de que en este trabajo de equipo, en este frente común que estamos haciendo, el gobierno, los distintos órdenes y la sociedad en su conjunto, habremos de poner nuevamente de pie las zonas que resultaron afectadas. Fuerza México y la solidaridad de los mexicanos se está dejando sentir, es palpable. El presidente aseguró que se apoyará también a comercios dañados y reconoció nuevamente la activa participación de la sociedad, sobre todo de los jóvenes universitarios. El jefe de gobierno de la Ciudad de México reportó que suman ya 3.848 edificios dañados por el terremoto. Dijo que la mayoría de ellos presenta afectaciones menores como grietas superficiales o desprendimiento de plafones. El gobierno de la Ciudad de México prevé que en un plazo de tres días terminen las inspecciones y se tenga un censo puntual de los daños para saber qué inmuebles son inhabitables, qué inmuebles las personas pueden regresar sin problema. También el número de personas damnificadas en la capital del país ascendió a 2.500. Y como hemos insistido, Ana Cris, pues conforme pasen los días vamos a ver exactamente la dimensión de la tragedia. ¿Por qué? Porque este es un balance preliminar todavía de edificaciones afectadas. Ya dijo el jefe de gobierno que muchos de estos daños que se presentan en las estructuras no representan un riesgo, sin embargo, está la inspección. Así es, Pati. Es muy importante que no regresen a sus casas hasta que estén completamente seguros si es que dudan de que pueda haber un daño estructural. Y nos vamos a comunicar ahora con Rafael López López. Él es comandante de la Brigada de Rescate Topos de Tlatelolco. Y él nos va a hablar de la labor, la incansable labor que ha realizado este equipo en los rescates de estos días. Muy buenos días, señor Rafael. Muchísimas gracias por tomar la llamada para México al día. Cuéntenos, ¿cómo está la situación hasta este momento? ¿Todavía existen indicios de que haya vida en algunas estructuras colapsadas en la Ciudad de México? Muy buenos días a todo el auditorio. Mira, efectivamente, todavía estamos en tiempo de que pueda existir la posibilidad de que existan personas bajo los escombros con vida. Por eso es muy importante que las autoridades permitan la operación a los grupos de rescate, tanto locales como internacionales, civiles o, en este caso, institucionales, de que puedan hacer los últimos esfuerzos para tratar de encontrar alguien bajo los escombros. Y obviamente coordinar las acciones de seguimiento en los procesos de estabilización o demolición correspondiente. Así es, Rafael López. Qué bueno que toca ese punto. La Secretaría de Marina y la Defensa están a cargo del rescate de las personas. Y ustedes se están coordinando con ellos. ¿Es así como está ocurriendo? Es correcto. Cada punto de colapso, a lo que se acude, hay un mando, ya sea del Ejército, la Marina, Policía Federal o, en este caso, gobierno local, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos como rescatistas al acudir estos puntos es solamente ponernos a la orden de esta autoridad para que nos permitan el acceso a trabajar durante el tiempo y el área que se nos detergí. Rafael, ¿cuáles son las recomendaciones para la ciudadanía ante los casos en donde pueda haber todavía indicios de vida? Bueno, en este caso ya estamos hablando de que para las acciones de búsqueda y rescate tenemos tres fases. Una fase es el rescate inmediato de las víctimas superficiales o de fácil acceso, que fue lo que ocurrió los primeros días, donde tanto grupos especializados como sociedad civil podían trabajar, que fue lo que ocurrió de subirse a los escombros, bajar las piedras, sacar todo, las filas interminables de voluntarios. Esa es la fase uno, donde hicieron los rescates más rápidos. En este uno, la fase dos, donde ya se requieren rescates técnicos especializados de alto riesgo. Aquí ya no puede participar la sociedad civil porque son en altura, en materiales inestables, entonces se tiene que aplicar técnicas especializadas y uso de equipos adecuados. Por lo cual, aquí ya la ciudadanía no puede participar, aquí ya se debe dejar el trabajo a los grupos especiales. Y la tercera fase es cuando agotas la posibilidad de encontrar vida, entra en este caso ya un proceso de demolición, pero ya agotaste todas las posibilidades. Pero ahorita estamos en esta fase crítica, la fase más complicada. Por eso deben trabajar los grupos especiales, con unidades caninas, equipos especiales de localización, de visión térmica, de escucha, etc. Entonces sí es muy importante aclararlo a la ciudadanía. Ahorita ya no se puede participar masivamente en búsqueda y rescate. Así es, Rafael López, sabemos que los topos han estado participando en diversas catástrofes en todo el mundo. De acuerdo con la experiencia que ustedes tienen, han transcurrido casi 54 horas de este terremoto. 54 horas después, ¿es posible encontrar gente con vida entre los escombros? Sí, fíjate que nosotros hemos tenido experiencia, te puedo hablar de una muy particular que me tocó a mí en Haití. Diez días después del terremoto encontramos un millón de diez ranos, sepultado bajo los escombros, y en este caso con una estabilidad física y emocional muy buena por las condiciones del espacio donde sobrevivió. Pero no en todos los casos de cumpleaños, son casos de fortuna, ¿verdad? Y hay muchos casos de sobrevivencia extrema. Puede habernos todavía, por eso nosotros abogamos, para que todavía los grupos que están operando, en este caso tanto nacionales como ahora en el apoyo internacional, puedan mejorar al 100% en estos últimos momentos para localizar a las personas. Perfecto, Rafael López, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en México al día y narrarnos lo importante que sigue en este momento para poder seguir rescatando a personas que pudieran estar atrapadas entre los escombros. Muchas gracias y muy buenos días. Saluda a la auditoria. Pues sin duda, Ana Cris, importante lo que él nos está diciendo, ¿no? Han tenido casos de hasta diez días de recuperación de gente todavía con vida entre los escombros. Así es, sin embargo, pues como bien también él nos mencionó, son la Defensa y la Marina Armada los que están encabezando las labores de rescate en los edificios en donde todavía se tiene esperanza de que exista vida, así que bueno, serán ellos, por supuesto, valiéndose del apoyo de grupos como este, de los topos, que cabe mencionar que también hay varios grupos de topos ya en la ciudad debido a que se ha formado una gran tradición en nuestro país de este tipo de rescatistas, que son, vamos a aclararle a las personas que no los conocen, son aquellos que logran meterse entre los escombros, que tienen técnicas muy específicas para acceder, accesar. Y equipo, sobre todo, equipo muy especializado. Agradecemos que nos tome la llamada el general brigadier Eugenio Leonardo López, jefe de la sección tercera Operaciones del Estado Mayor de la Defensa, para hablar precisamente cómo ha operado el plan de N3, las labores de rescate, porque hay que decirlo, la Sedena, desde los primeros instantes en que sucedió el terremoto, elementos de la Sedena se desplegaron a lo largo de la Ciudad de México, así como de los estados sacudidos por el terremoto. General, gusto en saludarlo, muy buenos días, general. Igualmente, Patricia, muy buenos días, buenos días a su auditorio también. Como sabemos, general, los elementos de la Sedena y de la Marina han estado al pie del cañón tratando de recuperar vidas humanas de entre los escombros. Este dato es correcto. Hoy estamos por cumplir 72 horas después del sismo. Y le comento con satisfacción que seguimos en la calle, tanto de la Ciudad de México como de los Estados de México, Morelos, Puebla y Guerrero, ocho mil setecientos efectivos. Continuamos trabajando en apoyos de apoyo, de auxilio a la población, en evacuación y rescate de personas en áreas colapsadas, remoción de escombros y también parte de esos efectivos están destinados a proporcionar seguridad y acordonamiento de las áreas afectadas. Muy buenos días, les saluda con mucho gusto Ana Cristina Olvera. ¿Cuál es la situación hasta este momento? ¿Todavía se tiene noticia de que haya posibilidad de vida en algunas estructuras colapsadas? Sí, después de todos los reconocimientos y revisiones que se han realizado, sobre todo en la parte central de lo que es la colonia Roma Norte, tenemos reportes de que podría existir todavía la posibilidad de personas ahí atrapadas. Estamos trabajando intensamente en eso, apoyándonos en estos nuevos sistemas que ahora estamos usando, como es el sistema térmico de detector de presencia o visores a través de pared, y en eso estamos trabajando. General, de acuerdo con los códigos que ustedes establecen, ¿se habla de algún tiempo crítico para poder rescatar con vida a las personas, General? Bueno, esto lo determina en cada caso la situación y las condiciones de los derrumbes que se encuentran. Le decía, estamos a 72 horas de la ocurrencia de estos derrumbes y hacemos todo lo posible por llegar a los lugares a donde se encuentran esas personas. Obviamente en esto están participando no solamente militares, sino también otras dependencias del gobierno, tanto federal como de la Ciudad de México. General, ¿ustedes cómo se coordinan, por ejemplo, también con los grupos que han llegado de Israel, de Japón, con los famosos topos? ¿Cómo hacen ustedes para que todo el rescate sea con una precisión, sin poner en riesgo la vida de nadie? Digamos que la coordinación central la tiene la Secretaría de Gobernación a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Se han integrado centros de coordinación que están trabajando directamente con estas delegaciones para orientarlos a los puntos donde se requiere su apoyo y bajo la dirección de esta Coordinación de Protección Civil están trabajando. General, ¿cuáles son las recomendaciones que usted daría principales a la ciudadanía? Porque todavía hay muchas personas que quieren ayudar, sin embargo, en estos momentos críticos es muy importante que dejen a los grupos profesionales hacer su trabajo, por lo menos en estas partes de remover los escombros y de buscar vida. ¿Cuáles serían las recomendaciones puntuales para aquellos que quieren ayudar? Estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo creo que la participación de la ciudadanía ha sido sumamente importante. En ello hemos apreciado solidaridad, buena disposición, toda la intención de estar ahí. Pero efectivamente, en algunos casos, la conglomeración de personas, en lugar de ayudar a veces, obstruye un poco el trabajo. En ese sentido, yo creo que lo más correcto es que permitan ellos el ingreso de la gente especialista en cuanto a las calles, que las calles las despejen para que los sistemas de asistencia médica puedan llegar oportunamente a los lugares donde se requiere una ambulancia, así como la salida de las personas que tienen que ser trasladadas a hospitales. General, sabemos también que el Ejército utiliza equipo muy sofisticado de búsqueda. Sí, hablábamos de este visor de pared, que es un sistema térmico detector de presencia. Eso nos ha servido enormemente, de manera que a través de este sistema hemos tenido la oportunidad de salvar 22 personas con vida en diferentes parques de Coyoacán, Tlalpan, Pautemo, la propia escuela Enrique Véxamel y otros puntos de la ciudad. Finalmente, General, es importante que la gente sepa que ustedes no han abandonado tampoco a las comunidades de estados como Chiapas y Oaxaca, ¿verdad? Ninguno, ninguno. Seguimos trabajando intensamente en Oaxaca, en Chiapas, por lo del sismo del día 7 y estamos en Guerrero, en el Estado de México, en el Estado de Morelos, en Puebla y por supuesto aquí en la Ciudad de México, derivado del sismo del día 19. Gracias, le agradecemos mucho por haber tomado esta comunicación para México al Día al General Brigadier Eugenio Leonardo López, jefe de la sección tercera de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Le agradecemos mucho y sobre todo también por el arduo trabajo que han estado realizando. Que tengan muy buen día. Por cierto, que ayer el presidente Enrique Peña Nieto también fue muy preciso al respecto que se va a apoyar absolutamente a todos los mexicanos que han resultado afectados no solamente por este terremoto del 19 de septiembre, sino también a los del 7 de septiembre, a nuestros hermanos allá en Chiapas y Oaxaca que también sufrieron los embates de un sismo. Así que, pues este es un compromiso del gobierno federal, del presidente Enrique Peña Nieto, para que ningún mexicano que haya resultado afectado se quede sin recibir todo tipo de ayuda. Hay que recordar también que él dispuso que instituciones como el IMSS y como el Issste tengan permanentemente las puertas abiertas para cualquier mexicano que necesite de alguna atención, independientemente de que sean derechohabientes o no. Nos vamos a enlazar hasta Morelos con Alberto Capella, el secretario de Seguridad Pública, para que nos diga, Alberto, muy buenos días. Antes que nada, nos des un balance de cómo van las cosas allá en Morelos. Bueno, pues, lamentablemente ante esta tragedia, pues seguimos atendiendo la situación emergente de las primeras 72 horas. Afortunadamente los albergues han estado funcionando, con capacidad para dar alimentación y ya en la noche de anoche, bueno, pues mayor capacidad en cuanto a poder de colchonetas y cobijas a una cantidad ya importante de personas que lamentablemente vieron dañados sus domicilios. Bueno, pues, ahorita la parte preocupante está en el municipio de Ocuituco, en virtud de que hay un gran riesgo del desgarramiento de un cerro que tuvo una apertura de 5 centímetros aproximadamente de ancho con 1.5 kilómetros de largo de una grieta en un cerro que, en dado caso de extenderse, pues podría llevarse de cerca de 200 viviendas. Y bueno, esa es la parte de preocupación que tenemos ahorita. Y nos comentaban de la posibilidad de algunas otras grietas en otros dos municipios más. Estamos en ese proceso de evaluación. Ya en la noche de anoche inició el censo para poder determinar la cantidad de domicilios que van a meritar ser demolidos o aquellos que tuvieran la posibilidad de ser restaurados. Y seguimos básicamente en ese proceso. El tema no va a ser fácil de aquí a los próximos días, las próximas semanas y probablemente próximos meses. Pero la atención de nosotros está puesta prácticamente en atender la emergencia todavía de carácter humanitario para poder brindar los servicios básicos a las personas que han perdido prácticamente todo. Alberto Capella, en esta comunidad de Cuituco que nos menciona, ¿cuáles son las acciones que se están llevando a cabo? ¿Se ha evacuado a la gente o cuál es el procedimiento que están siguiendo? Sí, estuve yo el día de ayer con estas personas. Ya habíamos solicitado tantier en la noche y en la madrugada de ayer pues la posibilidad de evacuación hubo cierto conflicto con 50 habitantes pero finalmente hubo un entendimiento importante que logramos ayer ya poder habilitar un albergue. Ayer llegaron cerca de 200 colchonetas para poder atender a la cantidad de personas que están en esta comunidad y ordené a bajos del cierre inmediato de las vialidades que conducen a este cerro que pues no son menores y bueno pues van a bloquear una parte importante de esa zona pero pues es muy importante tener la certeza de que no puede haber riesgo mayor. Alberto Capella, ¿dónde se encuentra exactamente Cuituco? Para tener una idea, ¿qué tan cercano por ejemplo de Cuernavaca a la capital? Y también me gustaría saber el número o que nos recuerde el número de viviendas y estructuras afectadas ahí en Morelos. Cuituco está al oriente del estado, está enseguida de Tetela del Volcán yendo hacia Cuantla, está alejado, muy alejado de Cuernavaca es uno de los municipios que están en lo que se le llaman los Altos de Morelos tiene inclusive pues un clima un tanto distinto porque está básicamente en las alturas ayer me trasladaba y me llamaba la atención que tenía 7 grados de diferencia en relación a Jocutla que es mucho más caliente entonces tiene sus diferencias lo que tenemos contabilizado en cuanto a viviendas aproximadas es de 10 mil viviendas dañadas en diferentes niveles hay unas con destrucción total hasta las que tienen una serie de grietas que probablemente tengan solución pero el número que tenemos es de 10 mil ¿Cuál sería el procedimiento para estas viviendas dañadas? ¿Existe ya seguramente los fondos de desastre listos para poder apoyar a la población que pierda sus viviendas, sus zonas de trabajo? Bueno, yo estoy convencido que el señor gobernador ha estado trabajando en este proceso pues no hemos todavía cumplido las 72 horas en esta situación entonces estoy convencido que se está trabajando en ello y bueno, pues finalmente hay una importante preocupación porque quienes hemos tenido la oportunidad de revisar los puntos de afectación estamos conscientes del enorme reato que tenemos por enfrente y particularmente pues el enorme daño que esto ha generado y que pues estamos convencidos que no va a ser un tema fácil el poder regresar a la normalidad de la una de las tardas del 19 de septiembre pasado sé que va a ser un trabajo arduo y un proceso sumamente largo Alberto Capella, Comisionado de Seguridad Pública del Estado de Morelos muchísimas gracias por haber estado con nosotros en México al día darnos el balance de lo que se está viviendo en Morelos y sobre todo informarnos de esta situación de riesgo que se está presentando ahí en este municipio de Cuituco Cuituco en Morelos o Cuituco muchas gracias y muy buenos días nosotros vamos en este momento a hacer una pausa regresamos con más información Nuestro compañero Rodrigo Muñoz ha estado pues en una zona importante de la Ciudad de México Rodrigo ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Qué sucede? ¿Dónde estás? Muy buenos días Ana Cristina, Pati, un gusto saludarlos a ustedes al Auditorio de México al Día nosotros nos encontramos como ustedes bien lo saben cerca a una calle del colegio Enrique Rebsamen aquí pues hemos pasado los últimos tres días como ya lo saben y me parecería importante hacer un pequeño recuento de la información oficial que se ha difundido durante estos últimos días ayer por la tarde el subsecretario de la Marina Ángel Enrique Sarmiento sale a dar un comunicado oficial en este comunicado se informa que son 11 los niños rescatados con vida hasta el momento 11, 11 con vida y desgraciadamente son 19 los niños que fallecieron después de este sismo de 7.1 grados además de eso son 6 adultos la última persona adulta que se recuperó su cuerpo fue una maestra que se recuperó la madrugada de ayer jueves eso nos da un total de 25 personas muertas 21 niños y 6 adultos y 11 niños rescatados esta es la última versión oficial que dio el subsecretario de la Marina más en la noche ya a punto de después de nuestro último reporte que hicimos con Gustavo Rentería el subsecretario vuelve a salir a decir un comunicado en compañía del otro secretario mayor de Marina José Luis Vergara a decir que se disculpaban con el pueblo mexicano por la mala información que se dio respecto al caso de la niña Frida Sofía Frida Sofía entre comillas porque esta niña nunca existió realmente el subsecretario de la Marina aseguró que esta información fue otorgada por la Marina en base a registros de los rescatistas que estaban trabajando que han estado trabajando en el colegio sin embargo hasta el momento la única información oficial es esta 11 niños vivos 19 muertos 19 niños muertos y 6 adultos es la única información oficial y se espera se tiene la posibilidad de encontrar aún vida bajo los escombros aún existe esa posibilidad de encontrar vida bajo los escombros Rodríguez están trabajando si te escucho lo importante como tú mencionas es este dato oficial que dio la Marina y que también habla de que la gran mayoría de los niños que estaban en la escuela junto con las maestras pudieron salir al momento del terremoto la gran mayoría la gran mayoría yo ayer hablé yo ayer hablé con muchas madres de familia que acudieron aquí por llamado de la SEP y muchas decían mi hijo está bien está en casa mi hijo está bien mi hija está bien salió a tiempo le cayó escombros pero está bien eso es lo importante Fati la gran mayoría salió sus madres obviamente pues no quieren ahorita hablar con la prensa están en casa están asustadas sus hijos están asustados descríbenos descríbenos qué ha transcurrido en las últimas horas ahí en esta escuela Enrique Rebsamen si te parece bien Pati le voy a pedir a mi compañero Carlos Martínez a quien también agradezco toda esta labor que he estado haciendo conmigo estos días que les muestro un poco ahorita sigue habiendo trabajos no han parado los trabajos los trabajos continúan Pati han venido brigadas de Japón, de Alemania obviamente no paran los trabajos de la Marina del Ejército de la Policía ahorita como tú lo ves en esta zona al menos hay menos movimiento que ayer ya hay menos movimiento ya solamente están tratando de ver si pueden conseguir esa posibilidad de encontrar a alguien con vida importante Pati importante muy importante decirlo desgraciadamente esta madrugada y la noche de ayer ya están generando mucha información falsa Pati esto desafortunadamente pues digo nos viene a complicar más la cosa si de por si este había sido un caso medio polémico pues ahora lo hace más se han difundido algunos audios algunos videos que pues son totalmente falsos y que solamente están generando más polémica en algo que ya está aclarado estas son las cifras oficiales hay vida si posiblemente haya vida bajo los escombros pero siguen trabajando no se sabe si van a sacar un cuerpo con vida o desgraciadamente quizá ya pues se sume a esta lista de fallecidos por este terremoto Rodrigo buenos días han dicho algún periodo de tiempo que todavía vayan a estar buscando esta vida que se presume hay todavía bajo los escombros han dado un periodo aproximado no hay periodo ¿sabes por qué Ana? te saludo lo que pasa es que esta noche volvió a llover la lluvia complica mucho las labores de rescate incluso compañeros de la prensa que se encontraban adentro los tuvieron que sacar debido a que se volvió a colapsar parte del edificio parte del colegio ha sido muy difícil nosotros que tuvimos la oportunidad de estar allá adentro ayer vimos que se encuentra en muy malas condiciones el colegio realmente está sostenido por demasiadas vigas por demasiados polines es muy complicado entonces están trabajando a marcha forzada tratando de ya pasaron más de 70 horas de 60 horas y es muy complicado encontrar alguien con vida sin embargo siguen trabajando con todas las implicaciones que esto conlleva la lluvia los escombros la gente que estaba allá adentro Rodrigo muchísimas gracias y hay que recordar que el propio subsecretario de Marina dijo que había la posibilidad de que hubiera una persona con vida no dijo si niña no dijo si adulto pero por eso se está trabajando en estos momentos ahí todavía en la escuela Enrique Repsamen no nos despedimos nos mantenemos en permanente comunicación pero gracias por este primer reporte Rodrigo así es como le decía yo la propia Marina ha dicho que es posible que haya alguien alguien fue lo que aclaró alguien entre los escombros porque los diversos aparatos que han introducido ahí han detectado cierta posibilidad de vida sin embargo como nos explicaba Rodrigo nuestro compañero que ha estado al pendiente ahí en la escuela Repsamen la situación se ha complicado porque ha llovido porque han transcurrido varias horas sin embargo la esperanza es el último que muere así es Pati bueno recordemos que las autoridades del gobierno federal han recalcado que rescatar a las personas que se encuentren con vida es la prioridad y que no se utilizarán ni se está utilizando maquinaria pesada para remover escombros hasta que se agoten todas las posibilidades de que exista vida en todos los edificios que han colapsado entonces pues es muy importante que la gente esté concentrada en darle las herramientas a las autoridades para que puedan seguir haciendo su labor ahí en la escuela Enrique Repsamen también se calcula que puede haber por lo menos una persona con vida sin embargo hay otros sitios alrededor de la ciudad en donde existe todavía la posibilidad de personas con vida Sí, sin duda y sobre todo que estos momentos son clave porque pues entre que llueve entre que se complica la posibilidad de llegar a la profundidad de los escombros bueno es un momento clave para poder rescatar si es posible a algunas personas que están ahí atrapadas la verdad es que no se tiene una estimación de cuánta gente podría estar todavía atrapada entre los escombros esperemos que no pues que no sean tantas tantas personas ahí todavía padeciendo esta situación del templor vamos con mi compañero mi compañero Antonio López Antonio ¿dónde te encuentras? Muy buenos días Adelante Antonio ¿dónde te encuentras? Muy buenos días Pati te saludo desde desde el número 107 de la calle Amsterdam en la colonia Hipódromo Condesa de la delegación Cuauhtémoc aquí desde esta madrugada se determinó concluir con las labores de búsqueda y rescate y ahora ya se procede a la remoción de escombros como puedes observar tras de mí pues este es el edificio donde ya no se están buscando personas podemos observar un edificio que hace apenas tres días era una unidad habitacional de siete pisos donde vivían decenas de habitantes de esta ciudad capital sin embargo hoy es una escena un tanto desoladora un tanto triste comentarte que durante tres días nadie se rindió aquí estuvieron fuerzas de la Secretaría de la Defensa Nacional que aún continúan en el lugar estuvo personal de la Secretaría de Marina estuvo personal de la Policía Federal y decenas y decenas quizás cientos de voluntarios que también coadyuvaron en estas labores de búsqueda y rescate a lo largo de estos tres días nunca se perdió la esperanza se logró rescatar afortunadamente a tres personas con vida que volvieron a nacer que hoy están siendo atendidas y que están con sus familias comentarte que lamentablemente también se recuperaron cinco cuerpos sin vida para dar un total de ocho personas recuperadas cinco sin vida y tres rescatadas Pati las labores de remoción de escombro ya concluyeron y permíteme comentarte que apenas a una calle de este lugar en el Parque México aún se están recibiendo víveres aunque aquí ya no se van a continuar las labores de búsqueda y rescate se están recibiendo víveres se están recibiendo palas la ayuda continúa para llevarlo a otros lugares donde aún hay posibilidad de vida como es el edificio de Álvaro Obregón número 286 así que pues para todos nuestros televidentes aún pueden venir al Parque México a entregar víveres a entregar apoyo Pati Toño pues veíamos ayer imágenes bueno de esta madrugada muy emotivas se circuló un video donde se veía como cantaban el himno nacional después de que se decidió concluir con estas pues esta búsqueda de personas con vida cuéntanos de ese momento así es Ana ayer yo les pude mostrar también algunas imágenes como este edificio que ahora está completamente limpio todavía era una montaña donde había posibilidad de encontrar personas todavía por la madrugada hicieron esta señal de puño cerrado que nos dio esperanza a muchas personas que estábamos aquí había la esperanza de que se recuperaran más personas con vida y estuvieron toda la tarde trabajando lamentablemente se recuperaron dos personas más ambas sin vida pero que afortunadamente están con sus familias que bueno siempre va a ser un dolor pero estas personas están con sus familias van a recibir un entierro y alrededor de las dos de la madrugada se determinó que ya no había personas los equipos que detectan calor ya no detectaron absolutamente nada por lo cual se determinó que no iba que iban a concluir las labores hubo silencio total la gente cantó el himno y fue algo sumamente emotivo ver como por primera vez en muchos años la ciudadanía y las autoridades fueron solo una fue muy emotivo el momento Ana Toño una pregunta tú ya nos has comentado que estos equipos no detectaron nada por decirlo así ninguna señal de vida y que ya están en este momento los trabajos de remoción de escombros te pregunto ¿habría hay algún familiar alrededor de este edificio en este preciso momento? No ya no hay personas en este lugar lo que determinó la Secretaría de la Defensa Nacional y la Coordinación Nacional de Protección Civil es que afortunadamente dentro de todo lo malo que podemos hablar que pasó en este lugar la mayoría de las personas estaba trabajando se determinó que eran solamente ocho personas las que estaban habitando esta unidad al momento de este derrumbe por lo cual las ocho personas ya fueron identificadas te reitero tres con vida que afortunadamente están con sus familias cinco personas sin vida pero ya todas están con sus familias escuchamos Toño unos ruidos precisamente de maquinaria ya van a empezar ya o han empezado ya las labores ahora sí de remoción de escombros ahí estamos viendo exacto narranos narranos un poco es justo lo que tú puedes ver aquí continúa personal de la Secretaría de la Defensa Nacional desde la madrugada ellos se quedaron están con palas con picos se están recogiendo pues absolutamente todos los escombros que se quedaron en este lugar hay maquinaria pesada hay algunos camiones que ya se están llevando pues todo lo que hace tres días apenas era una una unidad habitacional Ana pues estamos al pendiente de lo que ya ocurra muchísimas gracias Antonio López nos das las imágenes en este momento junto con nuestros compañeros camarógrafos de lo que se está viviendo ahí en este edificio que está en Amsterdam 107 ya sin la posibilidad de encontrar a personas con vida se está procediendo a remover los escombros Toño muchísimas gracias por esta información oportuna desde este lugar afectado aquí en la Ciudad de México muchas gracias y estamos en permanente comunicación muy buenos días nos seguimos pendientes muchísimas gracias es mi compañero Antonio López que como le como le dimos cuenta estuvo justo en el momento en que ya los trascabos comenzaron a remover los escombros de este edificio ubicado en el 107 ¿verdad? de Amsterdam 107 de Amsterdam cabe destacar que bueno nuestros reporteros han hecho una labor incansable Antonio especialmente y los camarógrafos que lo han acompañado se dedicaban a ayudar a remover los escombros en los momentos en los que no estaban reporteando haciendo sus enlaces entonces pues toda la ciudadanía ha vivido a flor de piel esta tragedia sí y como hemos dicho pues es una tragedia de enormes proporciones y lo que se requiere en este momento es estar concentrados en el trabajo cada uno periodistas topos no sé cualquier persona tiene que estar concentrada en su trabajo eso es lo importante poder dar cuenta de la gente que es rescatada con vida en fin ese debe de ser nuestro principal objetivo en estos momentos de crisis así es y bueno ahora nos vamos a comunicar precisamente para pues que nos dé más herramientas más consejos para poder superar para poder ir procesando esta situación con el terapeuta Carlo Clérico él es especialista en duelo y él nos tiene información importante para la situación cómo enfrentar una pérdida Carlos muy buenos días muchísimas gracias por tomar esta llamada qué tal al contrario muchas gracias a ustedes pues mira hemos estado viendo a literalmente cientos y cientos de personas que en este momento pues están obviamente viviendo una como crisis inicial algunos la están conteniendo mucho por ejemplo nos encontramos con los voluntarios que están ayudando sobre todo digamos los rescatistas profesionales la gente de la Cruz Roja la gente de la Marina la gente del ejército la policía los topos que necesitan pues también ellos sacar de dentro lo que lo que les está pasando el modo digamos en esta primera etapa en la que uno tiene que que ir trabajando toda la parte emocional aunque parece muy simple es realmente muy útil que es hablando diciendo expresando sus emociones sobre todo no solo hablando digamos de la anécdota de lo que nos pasó de lo que sino sobre todo de lo que estoy sintiendo estoy asustado estoy muy enojado estoy muy triste es como un primer momento en el que tenemos que poner fuera lo que estamos sintiendo en este en este primer digamos en este inicio de del trabajo emocional que va a tener que hacerse como un proceso a lo largo de las siguientes semanas para cada una de las personas que han estado tan cerca de esta tragedia y desde luego de manera particular para familiares y por supuesto ni hablar de las personas que han sido rescatadas va a haber que hacer mucho trabajo emocional y los profesionales tendremos que estar como muy pendientes de acompañar a todas estas personas pero en esta primera etapa lo que hay que hacer es reunirnos con la familia reunirnos con amigos ahí mismo en las zonas en las que están pasando los derrumbes en las que se están rescatando personas y patrimonios hablar y expresar lo que nos está ocurriendo hay muchos terapeutas repartidos por la ciudad pero si de plano no encontramos a alguien pues hablar a los teléfonos que se están pues ya desde hace algunos días algunos han existido siempre como Telsap algunos pues la UNAM está poniendo el suyo el Instituto de Psiquiatría está poniendo el suyo hay muchísimos y hablar con un profesional para que podamos pues superar esta primera etapa Carlos gusto en saludarte muy buenos días pues no solamente cuando se habla de pérdida hablamos de la pérdida de un familiar de la pérdida de una mascota hay que decirlo así hay muchos tipos de pérdida la pérdida de mi patrimonio la pérdida es es pues demasiado amplia no y afecta de igual manera a las personas así es por supuesto de pronto pareciera que solo la pérdida de la vida o la pérdida yo que sé de un brazo o sea no es solo eso no es pues si perdí imagínate el patrimonio no algo por lo que hemos venido luchando tantos años para tener una cierta seguridad porque no es solamente el perder cosas en el sentido material lo que perdemos pues es este sentido de seguridad este sentido de incluso de pues la satisfacción que nos ha dado el haber logrado ciertas cosas pérdida de de ciertas lo que sé fotografías o alguna cosa que he tenido de mi abuela o no hay hay la pérdida de patrimonio es realmente una pérdida muy profunda que también hay que procesar y que también hay que trabajar y la gente pronto dice no pues es como muy exagerado este ir a un terapeuta porque perdí este yo que sé algunas cosas en mi casa o de plano ya no pude regresar a mi departamento y en absoluto es exagerado es una pérdida muy profunda muy importante que hay que trabajar ni hablar si perdimos una mascota que pues hombre las mascotas también para la gente que nos gustan los perros los animales los gatos lo que sea que hayamos tenido son pérdidas también muy importantes que hay que trabajar eso es importante que la gente lo sepa que no es solo las pérdidas de la vida que desde luego hay que que es lo más importante pero hay otras pérdidas carlo 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 finalmente carlo finalmente me gustaría que nos dijeras y le dijeras al auditorio en qué momento hay que acudir hablabas de la importancia del diálogo entre los familiares de platicar la experiencia pero en qué momento tenemos que que ir con un experto ir con un médico ir con alguien profesional que nos ayude a enfrentar una pérdida mira yo te diría que hay dos dos cosas importantes aquí la primera es muchas veces las personas que necesitan ir a un terapeuta o a un a un psiquiatra o un médico incluso solas no se dan cuenta entonces si nosotros vemos en nuestra familia o algún amigo que tiene alguna conducta decimos desadaptada y lo que queremos decir con esto es pensemos en cómo se cómo se la persona se desarrolla normalmente y si y si de pronto empezamos a ver conductas que salen de ese modo normal en el que la persona siempre se ha comportado pues ahí hay una señal para acercarnos por ejemplo una persona que es normalmente muy extrovertida y que habla mucho y hace muchos chistes y de pronto la vemos como muy introvertida muy dentro muy contenida pues hay que acercarnos para ver qué está pasando siempre hay que tomar en serio cuando una persona habla de quererse morir de ya no querer vivir nunca no alarmarnos pero no tomarlo como una cosa un comentario nada más dicho así a lo ligero sino acercarnos y ver si esta persona profundizar un poco en eso que está diciendo y si vemos que insiste en el tema de me quiero morir ya no quiero vivir pues sí acompañarlo incluso a que vea alguien a un terapeuta a un a un psiquiatra y nosotros mismos de pronto si nos sentimos por dentro con muchas ganas de llorar todo el tiempo como con poca energía para levantarnos y seguir adelante si nos sentimos muy asustados si cualquier ruido nos altera mucho y nos sentimos como perseguidos como con un miedo digamos que no podemos manejar es muy muy importante que acudamos a un terapeuta o a alguno de estos teléfonos que están por ahí de instituciones muy profesionales con mucha experiencia para atender por teléfono Carlos pues te agradecemos muchísimo todos estos consejos esta explicación que pues por supuesto sirve a todas las personas que están pasando por un momento difícil que pues es gran gran parte de la de la población que habitamos el centro del país de la república incluso el país entero que ha quedado conmocionado por este desastre te agradecemos y pues estamos estamos al habla gracias gracias a ustedes Tatiana muy buen día y pues muchas gracias por lo que están haciendo ustedes gracias a ti y el consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba informó que si existe posibilidad de que los partidos políticos donen a los damnificados los recursos que reciben del estado reiterar ante ustedes que si es posible que esos recursos puedan transferirse a quienes han sido damnificados por los eventos de los últimos días el INE le ha sugerido a los partidos políticos una ruta legal para que ello ocurra ahora una vez que esa ruta está abierta y que el INE ha manifestado la posibilidad en ese sentido le corresponde a los partidos políticos actuar en consecuencia luego de este mensaje el presidente nacional del PRI Enrique Ochoa Reza anunció que su partido renuncia a 258 millones de pesos que es equivalente al 25% del financiamiento que recibe el tricolor anualmente esto para apoyar a los damnificados por los sismos del 7 y también del 19 de septiembre por su parte el dirigente de Morena Andrés Manuel López Obrador informó que su partido donará el 20% del gasto de campaña a los afectados por los terremotos aunque aseguró que propondrá ante el consejo de Morena que este porcentaje se eleve hasta el 50% Pues sí y qué bueno que haya esta respuesta del PRI y también de Morena por parte de López Obrador para precisamente destinar parte de estos recursos destinados para las campañas del 2018 a poder apoyar a los damnificados que sinceramente necesitan de mucho ya le dábamos cuenta de la cantidad de edificios tan solo aquí en la Ciudad de México dañados vendrá una etapa de reconstrucción impresionante en fin vamos con mi compañera Jacqueline López para que nos digas Jackie dónde te encuentras adelante con tu información Patiana muy buenos días yo me encuentro aquí en Álvaro Obregón 286 esquina Salamanca aquí en la colonia Condesa en este perímetro de las colonias más afectadas de este sismo comentarles que esta mañana y la tarde de ayer han sido trabajos muy arduos se han intensificado estos trabajos de rescate comentarles que el avance es muy muy importante el día de hoy y en la tarde de ayer Pati les comento que a la una cerca de la una de la tarde llegó una brigada de cerca de 80 personas de Israel ellos vienen a apoyar pues todas estas labores de rescate y cerca de 30 brigadistas entraron ayer y pudieron comenzaron a intensificar estos trabajos la madrugada de este día ya hicieron tres huecos han podido hacer tres huecos para identificar a las personas los rescatistas dicen que ya se tienen identificadas las 17 personas de las que yo hablaba pero también comentarte que el general brigadier Fernando Vázquez de la Secretaría de la Defensa Nacional nos dio un reporte de que en el momento del sismo eran 70 personas las que estaban en este edificio él descarta cualquier víctima mortal y dice que hay mucha esperanza de que exista vida en este lugar ellos tienen ellos consideran tres puntos indispensables para determinar que hay vida en este o hay vida en este lugar son tres los binomios caninos no sé si podemos ver unas imágenes exclusivas de nuestro compañero Eugene Pazol ayer él pudo tener acceso a la parte del techo de este edificio derrumbado no sé si podamos ver el perro que está haciendo demasiadas demasiados movimientos porque en ese en ese punto exacto hicieron también un hueco para poder llegar a las personas ahí también determinaron con el sensor de con un sensor de calor que también existe o sea que hay mucho hay mucho calor y además hay muchas voces para ti también comentarte que con estos trabajos han llegado hoy muy temprano también otra brigada de Japón son cerca de 20 brigadistas para ayudar en estas labores comentarles igual que el general brigadier de la Secretaría de la Defensa Nacional nos dijo que por el momento y hasta que no terminen de rescatar a la última persona van a meter maquinaria escuchemos por favor en este momento está llevando a cabo un ataje activo aquí el activo biológico nos indica que hay una víctima atrapada momento justo en que si ya aquí veíamos veíamos no sé si me escuches ya aquí bueno veíamos ahí en el video precisamente cuando uno de los elementos del ejército acompañado por un can comienza a buscar la posibilidad de encontrar a gente con vida quiero que nos precises esto que nos acabas de decir se escuchan voces ahí entre los escombros y quien te lo dijo ya aquí quien nos lo dijo fue el general brigadier de la secretaría de la defensa nacional en estos momentos vamos a escuchar sus declaraciones él dice que son ya 28 personas rescatadas en un lapso de 48 horas se pudieron rescatar determinan que existe vida porque hay voces sonidos movimientos ya aquí me escuchas porque también ya aquí ya aquí vamos a sí exacto hola vamos a interrumpir brevemente este enlace para ir a un corte pero enseguida regresamos contigo perfecto gracias vamos a un breve corte estamos de vuelta y regresamos en contacto con nuestra reportera Jacqueline López quien se encuentra en la calle de Álvaro Obregón número 286 en la Roma Norte donde se cree que hay cantidad por lo menos pues bastantes personas atrapadas nos estabas justamente comentando ya aquí lo que te dijo el general brigadier del ejército Ana les comento que el general brigadier de nombre Fernando Vázquez él nos comentó ayer que fueron 70 personas las que estaban en este edificio luego del sismo dice él dice que no puede haber víctimas mortales han rescatado 28 personas en un lapso de 48 horas hasta el momento pero dice que con todos estos avances y la intensificación de estas brigadas y también de estas labores de rescate pues es muy posible que ya les comentaba ayer que eran 17 personas que están juntas en una en un área específica pero también hay otras dos áreas específicas donde puede haber más personas él nos hablaba de unas 42 personas aproximadamente pero no queremos arriesgar el número ni tampoco aventurarnos a decirlo podrían ser 42 personas y vamos a escuchar lo que nos dijo el general brigadier muertos hasta ahorita ninguno nos hemos enfocado a personas vivas y son 28 con esta electrónica podemos atacar principalmente en un inicio las personas vivas puntos no no todavía falta bueno ya no lo comentaba ya no lo comentaba el general también él comentó una parte muy importante ayer se hablaba hubo rumores también hubo mucho mucho pánico por parte de los familiares pero también hubo algunos algunos brigadistas que hablaban de una posible una posible entrada de máquinas ya pesadas para el derrumbe de este edificio la Secretaría de la Defensa Nacional afirmó que hasta que la última persona no sea rescatada no se van a mover de este lugar Ana escuchemos también al general bueno vamos a vamos a ya aquí estas son las estas son las fueron las palabras del general también podemos platicar que también nos platico que estas brigadas de Israel pues son muy especializadas ya que pues en este en este país ellos están pues muy especializados tanto en derrumbes como como es una zona de guerra también pues ellos también traen equipo especializado sensores de calor para poder determinar ya les había comentado que pues las labores ya están muy avanzadas son tres huecos y pues esperamos que en el transcurso de esta mañana pues comiencen comiencen este rescate de personas ya las podamos ver podamos verlas en imágenes que ya comienzan a salir los brigadistas nos nos comentan que también hay movimiento además además de las voces hay movimiento el movimiento puede ser que si una persona se quedó atrapada entre los escombros tiende a moverse no a quedarse quieta entonces eso lo de también tanto los binomios caninos como los sensores de calor lo pueden determinar entonces ellos también comentarles que hay un hay un perro que tiene un dispositivo que puede que puede identificar el dióxido de carbono uno de lo que una sustancia que nosotros exhalamos y que si en determinado momento hay una cantidad alta de dióxido de carbono el perro enseguida comienza a rascar de manera muy 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 rápida y muy determinada papi Ana pues muchísimas gracias si Jacqueline muchísimas gracias por este reporte muy completo de lo que se está viendo ahí en este edificio de Álvaro Obregón 286 vemos las labores que están realizando y los integrantes del ejército nos dabas cuenta también de la presencia de equipos que han llegado de Israel y lo más importante que nos has comentado es que se escuchan voces te lo está confirmando un integrante del ejército mexicano se escuchan voces y se están realizando todavía todas todo lo que esté al alcance de estas personas para poder rescatar a personas con con vida y también pues no hablar de números no sabemos exactamente cuánta gente puede estar atrapada ahí y pues te agradecemos muchísimo que nos hayas dado esta información y por supuesto ya aquí nos mantenemos en una constante comunicación gracias por este primer enlace muy fuerte pues sí interesante lo que nos dice ya aquí la posibilidad de poder encontrar a personas con vida porque están escuchando voces y ya se lo está confirmando el ejército mexicano así es pati según la información que nos comenta ya que lín que les han proporcionado las autoridades en ese punto pues se ha convertido uno de los de los focos en estas últimas horas de rescate debido a que pues se se percibe gran actividad debajo de los escombros ya veíamos ahí en las imágenes y escuchábamos a uno de los perros de estos binomios caninos nos decía ya aquí que había tres binomios caninos actualmente ahí en esta zona de Álvaro Obregón número 286 esquina con Salamanca y pues que también existen ya brigadas que seguramente me comentaba Jackie que platicábamos hace unos momentos han agilizado han ayudado mucho estas brigadas de Israel y de Japón que han logrado arribar hasta este sitio se espera que en las próximas horas en el transcurso de esta mañana podamos ver por fin el rescate de otras personas de ese sitio que parece que tiene todavía vida bajo los escombros cabe destacar que nos comentaban todos nuestros compañeros que usted ha visto en la pantalla de Televisión Educativa y de México al día durante esta madrugada no se logró rescatar en la Ciudad de México a nadie con vida sin embargo todavía hay indicios ya nos los decía el integrante del grupo Topos la Telolco nos lo decía también el general brigadier que hizo favor de tomarnos la llamada y nos lo confirman nuestros reporteros que existen todavía indicios de vida en varios sitios alrededor de la Ciudad de México por lo que estaremos pendientes en esta mañana y la Secretaría de Salud informó que tras el sismo ocurrido este martes se han atendido a 2.633 personas por fracturas y por heridas indicó que el sector salud tiene disponibles más de 3.000 camas para la atención de heridos además puso a disposición los números por favor escuche bien tomenota 01-800-0611-4488 y el 51-32-0909 los repito 01-800-0611-4888 están también en su pantalla y 51-32-0909 para la atención psicológica derivada de este percance a todo el sector salud aquí representado que en tanto no haya una contraindicación se está dando atención universal y gratuita a todos los afectados por este fenómeno independientemente de derecha a bien esto sigue vigente el subsecretario de prevención y promoción de la salud Pablo Curi recomendó a la población verificar la información de las redes sociales desmintió que el centro médico siglo XXI y el hospital de Zaragoza estén en riesgo de colapso por favor la gente no ocupe estos momentos de dificultad para mandar este tipo de mensajes cuando no están confirmados cuando no no hay tal situación entonces por favor buscar en la medida de lo posible de las fuentes oficiales la ayuda por supuesto no ha parado de llegar a los centros de acopio que están instalados en varios puntos de la Ciudad de México movidos por la empatía y la solidaridad los mexicanos mantienen la guardia en alto ante la tragedia numerosos centros de acopio de víveres han brotado en los alrededores de las zonas afectadas por el temblor del martes más que nada para los bebés pañales toallitas húmedas jabones queríamos regalar para primeros auxilios pero pues ya no conseguimos muchas cosas nada más conseguimos alcohol algodón algunos equipos de venoclisis y ya a pie o en vehículos de manera individual o en grupos los ciudadanos acuden a realizar donativos en especie botellas de agua cobijas medicinas latas e incluso alimento para perros se acumulan a la espera de ser canalizados a donde más se necesita ayer por la noche mandábamos el apoyo y realmente nos las regresaban porque ya era mucho se agradece porque al fin del día todo es bienvenido pero estamos canalizando ya para afuera porque ya todas las delegaciones están bien organizadas y el sobrante que está quedando estamos planeando enviarlo a Morelos entonces ya tuvimos contacto hoy por la mañana con comunidades de adelante de Morelos por Jojutla y por Puente de Ixtla y ya mandaron un camión y estamos esperando a que vengan por él en los lugares siniestrados la ayuda se reparte con suficiencia entre miles de voluntarios cuyo número ha sobrepasado cualquier expectativa debemos tener fe y esperanza y pues estar unidos pero no estorbar eso sí lo pienso en el momento en que estorbemos mejor hay que retirarnos lo estoy viviendo y veo que México cuando se une cuando quiere es muy grande para México al Día Rufino Enríquez González como hemos visto son muchísimos por fortuna los mexicanos que están tratando de contribuir ante la tragedia que vive nuestro país y este día nos acompaña aquí en el estudio el arquitecto Ignacio Parra él pues es un arquitecto que junto con otros colegas de la arquitectura han establecido una pues una acción muy importante en estos momentos para los habitantes de la Ciudad de México arquitecto gracias por estar con nosotros al contrario gracias a ustedes por invitarnos y por ayudarnos a difundir esta pequeñísima labor que estamos realizando realmente es una informal no estamos asociados somos un grupo de amigos arquitectos que hemos estado acudiendo a asistir a todos ellos esta gente que no está en riesgo su edificio sin embargo les aparecieron grietas o simplemente tienen dudas acerca de la estabilidad estructural de sus edificios ¿cómo es que están comunicándose con la gente para poder acudir con este grupo de amigos que usted menciona? todo esto empezó por el grupo de WhatsApp que tenemos somos un grupo de arquitectos egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México y este salió el aviso de ir a revisar un edificio entonces entre los amigos empezamos a ver quién era el que estaba más cercano casi todos estábamos asistiendo a otros edificios yo era el más cercano y me acerqué ahí a la calle de Cádiz a verificar unos derrumbes que había en un edificio Ignacio de acuerdo con este recorrido que han hecho me platicabas ¿qué han visto? hemos visto bueno diferentes niveles de afectaciones es decir los edificios que están afectados los están atendiendo el gobierno y protección civil de ahí viene un nivel de afectación medio en donde están tronados muros elementos no estructurales y prácticamente la gente nos ha estado pidiendo ayuda en verificar sus casas sus condominios para que les digamos cuál es el estado de las grietas que han aparecido yo quisiera preguntarle algo arquitecto muchas personas afortunadamente gente como ustedes han estado también ayudando a la gente arquitectos ingenieros para revisar ese tipo en redes sociales se hizo popular un hashtag que se llama revisa mi grieta y ahí se pueden contactar personas que tienen grietas en sus casas con profesionales como ustedes ¿ustedes han visto algo de esto? es correcto también en facebook entre el grupo de arquitectura se han recibido solicitudes muchas fotos nos han enviado por whatsapp amigos conocidos gente de alrededor para decirnos oye tengo una grieta ¿qué te parece? hay que evaluarla y entonces pues ya emitimos una opinión con respecto de manera general quiero comentarles que las grietas de menos de 3 milímetros no son este causa de preocupación si una grieta es mayor a 5 milímetros o cabe un lápiz hay que aislar la zona y pedir que venga ya protección civil y una evaluación también hay que identificar la gente puede identificar en sus casas qué tipo de construcción tiene es decir si son muros de carga aquellos que no cuentan con columnas y identificar las grietas que están apareciendo si atravesaron castillos y dalas o son solamente nos ha ocurrido mucho que son de acabado la gente se asusta y podemos ver que solo es el acabado el que se partió pues esto que acabas de decir es muy importante digo hacerlo de manera empírica un lápiz una grieta que tenga el tamaño de un lápiz requiere que sea revisada por una autoridad y aislada la zona otra cosa que también me gustaría preguntarte yo sé que pues no eres perito pero de acuerdo con tu visión como arquitecto hay una cosa que nos llama mucho la atención ¿por qué la colonia del valle sufrió en esta ocasión estos daños? ¿por qué hay edificios tanto viejos como nuevos? porque se tiene el reporte de edificios que tenían por ejemplo un año de construcción ¿de qué o qué nos puede indicar eso? son diferentes factores en este en este punto vemos que la colonia del valle y la colonia Villacuapa son las más dañadas también cabe decir que hay muchos edificios que no han sido atendidos y que hay muchos edificios que están dañados en cuanto a por qué un edificio resiste y el otro no puede haber factores de calidad de construcción de años que han vivido de los terremotos que han sobrevivido entonces es multifactorial no puede aparecer un factor cabe mencionar que los edificios nuevos si están tronados sin embargo este tipo de muros que presentan se llaman muros linternilla ¿qué quiere decir? que están un muro de tabique abajo de una estructura de concreto que se puede despegar de la estructura sin embargo la estructura no está en riesgo puede ser que los muros se hayan se hayan tronado solamente pues muchísimas gracias arquitecto le agradecemos muchísimo esta información valiosísima para que la gente no corra riesgo y también para que pueda contactar con gente como ustedes solo se nos da el teléfono muy rápidamente de cómo los pueden contactar mire le voy a dar mi teléfono personal que es tenemos teléfonos de diferentes arquitectos les voy a dejar la lista de los que hemos estado asistiendo el mío es el 55 10 04 6680 ahí está el teléfono y de verdad que muchísimas gracias por darnos este anuncio que bueno que se han sumado precisamente a esta situación de emergencia sabemos que viene una etapa muy difícil que sin duda será la reconstrucción de la ciudad de México que será la reactivación de la economía es decir viene una etapa donde se requiere sobre todo de la solidaridad es correcto yo creo que todos desde nuestra trinchera podemos aportar algo de manera informal o no tan organizada o de manera como lo está haciendo la UNAM quiero mencionar que la UNAM a partir del lunes va a empezar a hacer una capacitación para arquitectos e ingenieros para hacer la revisión de inmuebles dañados ya se cerró el grupo ya está llena afortunadamente hubo mucha respuesta y después de eso ya van a hacer la evaluación de la zona de Coyoacán y alrededores que sería muy bueno que se mantengan en contacto con ustedes porque puede venir una etapa por ejemplo de estafas de gente que tenga daños estructurales y les hagan creer que se puede recuperar la propiedad o algo así den dinero es correcto nosotros de momento solo es una ayuda a la comunidad ya después ahorita me decían oye cuánto me costará le dije no podemos entrar en ese tipo de cosas simplemente venimos a darte una inspección visual también hay que decirlo son inspecciones visuales y aquella que requiera ya un análisis estructural un peritaje pues se tendrá que hacer dentro de nuestros compañeros existe un perito donde está ocupadísimo les puedo dejar también sus datos para que lo contacten pero todo el trabajo que se está haciendo es sin fin de lucro y esperemos que siga de esa manera muchas gracias pues muchísimas gracias arquitecto Ignacio Parra por haber venido a México al día y por hacer esta noble al contrario se los agradezco mucho gracias bueno y agradecemos que nos tome la llamada el presidente nacional de la Cruz Roja don Fernando Suinaga sabemos pues de la gran labor que hace Cruz Roja Fernando muchas gracias muy buenos días buenos días los saludos a ustedes y a todo su público que nos acompaña Fernando una especie pues de balance de lo que han hecho ustedes de cómo ven la situación aquí en la Ciudad de México bueno quiero decirte que pues hemos trabajado muy duro en favor de los mexicanos quiero decirte que la Cruz es una institución centenaria aquí lo que respecta a la Ciudad de México actualmente tendremos como aproximadamente mil técnicos en urgencias médicas especializados en estructuras calapsadas y búsqueda y rescate de personas estamos trabajando todavía en emergencias por otro lado hemos atendido gente aquí en nuestro hospital hemos atendido más de 350 personas de las cuales te puedo decir que 50 tenían lesiones mayores de esas 50 hemos ya dado de alta aproximadamente 25 y tenemos otras 25 en el hospital que están llevándose a cabo ciertas cirugías y el seguimiento porque muchos de ellos tuvieron opresión torácica que es un síntoma que hay que estar pendiente después de los siguientes días y los tenemos muy bien atendidos precisamente ayer les pasé visita y la verdad está muy bien la gente solamente uno de esos 25 sigue grave los demás están estables entonces la verdad estamos contentos por ese lado el día de ayer precisamente vi cuando daban de alta tres personas que habían estado bajo estructuras colapsadas y la verdad iban encantados a su casa por otro lado también seguimos atendiendo la emergencia en la parte del Istmo de Oaxaca seguimos atendiendo la emergencia en la parte de Chiapas alrededor de Tuzla Gutiérrez y ahora estamos atendiendo también la parte de Jujutla en Morelos y sus alrededores hay comunidades muy dispersas y hay bastantes necesidades ahí entonces también tenemos que seguir trabajando y apoyando también tenemos operativos en Puebla y en el Estado de México y obviamente aquí en el Estado Federal quiero decirles que en el Centro de Acop hemos acopiado aquí en el DF más de mil toneladas que han sido enviadas precisamente a los estados que he mencionado el día de ayer salieron 146 toneladas que fueron enviadas a Oaxaca a Chiapas y a Morelos y bueno pues obviamente pedirle a la gente que nos siga apoyando tenemos que acompañar a la gente durante un buen rato porque pues la reconstrucción va a tomar tiempo esta gente necesita del apoyo de los mexicanos y bueno no sobra mencionar la solidaridad estoy impresionado realmente los mexicanos se han volcado para ayudar a estas personas y realmente han apoyado enormemente a la Corroja lo cual estamos muy agradecidos y quiero que estén tranquilos que la Corroja es transparente y la Corroja entrega en propia mano a las personas lo que la gente nos da lo sabemos lo sabemos Fernando Fernando Sinada muchísimas gracias por estar con nosotros en México al día y sí hacer un llamado siempre permanente a las personas a apoyar a la Cruz Roja Mexicana gracias y muy buenos días gracias que amable pues sí Ana Cris como sabemos la Cruz Roja Mexicana hace una gran labor siempre de recuperación de ayuda para las personas de también poder asistir cuando así lo requieren y es muy grata esta noticia que le ha dado la vuelta al mundo de cómo la Cruz Roja estuvo teniendo que rechazar voluntarios estuvo teniendo que mandar a su casa algunas personas porque ya no necesitaban más apoyo ya lo escuchamos ahorita de Fernando Zuinaga que sí necesitan seguir recibiendo el apoyo de la ciudadanía así que no duden en contactar a la Cruz Roja en preguntar cuáles son los insumos específicamente que les están haciendo falta ahorita medicamentos y materiales de curación son cosas fundamentales y que están haciendo falta en varios puntos de la república y sabemos que esta institución que no es solo de México sino que es internacional es siempre una institución confiable para que los donativos que la gente quiera hacer que se han expresado en gran cantidad en nuestro país lleguen a las manos que los necesitan así que no dejen de apoyar a la Cruz Roja ya escuchamos todo lo que están haciendo y que seguramente les darán muy buen fin a los apoyos que aporte la ciudadanía así es es una institución transparente agradecemos que nos tome la llamada ya casi para finalizar el subsecretario de prevención y promoción de la salud del doctor Pablo Curi doctor gusto saludarte siempre con dos cosas importantes el último balance que tienen ustedes sobre las condiciones la situación de los heridos y también cómo están las instalaciones médicas en la capital del país doctor como no Patiana buenos días y a toda la auditoría a ver rápidamente hasta el último corte que tenemos que actualizaremos en tres horas más o menos pero hasta el corte de ayer que tenemos son atendidos directamente por alguna situación derivada del sismo que va desde crisis nerviosa hasta gente que ahorita comento hay dos mil seiscientas treinta y tres personas es importante comentar que de estas tenemos hospitalizadas a seiscientas setenta y ocho personas esto es en en la Ciudad de México Estado de México Morelos Puebla y Tlaxcala este es el último corte que tenemos que se actualizará más adelante en términos de infraestructura la verdad es que está prácticamente funcionando todo tenemos algunos hospitales en la clínica treinta y dos de Cuapa del Seguro Social la veinticinco de Zaragoza la treinta y dos está ahorita en evaluación y la veinticinco está trabajando parcialmente el Darío Fernández que es un hospital importante del Issste que había sido evacuado y con algún problema ya empezó a regularizar su su operación Instituto Nacional de Pediatría que también se tenía alguna situación de revisión ya se revisó y no tiene daño estructural y en general las instalaciones de la Ciudad de México los cerca de treinta y un hospitales de la Ciudad de México están funcionando y en general la infraestructura también en los estados está funcionando eso es lo que tenemos hasta este momento de información Subsecretario solamente para que la población tenga completamente claro siguen abiertos todos los hospitales de la Secretaría de Salud siguen abiertos siguen abiertos siguen abiertos y siguen abiertos hasta que haya una instrucción en contrario que se 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 y esto ahorita se está atendiendo de manera universal y gratuita en las instituciones públicas a todos aquellos que estén afectados por el sismo quiero precisar independientemente de derecho a bien así es doctor doctor y fue una instrucción muy precisa y rápida del presidente Enrique Peña Nieto así es muchísimas gracias sí sí doctor hasta luego y buen día muy buen día es el doctor Pablo Curi subsecretario de salud y casi también para finalizar Jacqueline ¿dónde te encuentras otra vez? Jackie no sé si ya me escuchan sí te escuchamos hay un poco de problema en la recepción te comento que en estos momentos brigadistas españoles y también de protección civil salieron a hablar con los familiares a darles los pormenores de estos trabajos en los que también participan además de las brigadas de Israel, Japón Estados Unidos y también por supuesto de la Marina y del Ejército Nacional estamos aquí con el señor Navarro él está a la espera de que se ha rescatado su hijo y pues nos va a contar los pormenores de lo que de este reporte de vida que les están dando muy buenos días buenos días ¿cómo se llama su hijo y qué sabe de él? mi hijo de 33 años Jesús Emanuel Navarro Gutiérrez se encuentra atrapado en el cubo del cuarto piso al parecer está con vida probablemente es de los ubicados en el sector C y se encuentran con él dos personas más en el sector B están otras seis personas probablemente o eso quisiera yo pensar fueron ubicados con sectores térmicos ahorita nos dicen que se suspendieron las labores a las cuatro de la mañana como nos fuimos informados se están reanudando ya después de los trabajos de gabinete de escritorio que les permiten tomar las mejores decisiones con los arquitectos ingenieros en la materia y van a entrar ya las brigadas de los países que has mencionado Japón Israel Estados Unidos y los representativos de México Guanajuato Guadalajara las fuerzas armadas las fuerzas de la marina van a continuar con las labores de rescate la prioridad no nos han hecho saber es la atención de la gente que está atrapada segundo la seguridad de las personas rescatistas que están trabajando en ello y tercero también la seguridad y tranquilidad de nosotros Jackie Jackie ¿me escuchas? Sí Pati pregúntale por favor al señor Navarro ¿en qué tiempo o hace cuánto tiempo le confirmaron que había la posibilidad de que su hijo estuviera vivo? ¿hace cuánto tiempo le confirmaron que su hijo pudiera tenerlo? confirmado ya digamos al 100% el día de ayer en la noche a través de los rescatistas de la representación de Guanajuato se acercaron y me dijeron ya identificamos a tu hijo se encuentra vivo no tenemos contacto con él pero sí te aseguramos ¿cómo fue que le identificaron que era su hijo? a través del teléfono celular me imagino yo creo con la tecnología que trae el país de Israel y misma ubicación logramos nosotros con la aplicación de Google para ubicar un teléfono extraviado son dos datos coincidentes bueno yo creo que es verdad muchas gracias alguna otra pregunta para ti sí sí en ese tiempo bueno nos está diciendo que fue en la noche cuando recibió el último reporte de que su hijo podría estar con vida él tiene contacto permanente con el equipo de topos con el equipo de rescatistas de la sedena de la marina y de los equipos especiales que han llegado de otros países Jackie usted tiene contacto permanente con los equipos de rescate sí permanente desde ayer en la tarde donde nos invitaron a participar un elemento de la familia para estar en el centro de mando son 48 personas uno representante de cada una de las familias y cuando menos mi hijo que ha estado ahí me reporta directamente las conclusiones o los comentarios que se están haciendo al respecto es comunicación permanente Jackie preguntarle al señor Navarro si los rescatistas solo le dieron información de su hijo o si le mencionaron si existía algún otro sobreviviente con él además de darle información de su hijo ¿sabe de otros sobrevivientes de otras personas que estén aún conmigo? tengo entendido que se han ubicado a nueve un grupo de seis y otro grupo de tres el escenario está dividido ya en cuatro sectores no tres y bueno están ubicados un grupo de seis en el sector B y un grupo de tres en el sector C van a continuar con las excavaciones no es garantía de llegar a ellos porque pueden toparse con condiciones de los materiales que le tengan que mover la ruta entonces están haciendo me quiero imaginar yo un trabajo a conciencia un trabajo quirúrgico porque esto por las condiciones pues pudiera generar una cadena que pudiera concluir en una tragedia pues muchas gracias pues Jackie muchísimas gracias este es el panorama este es el panorama que podemos ver muy alentador claro las familias están mucho más tranquilas y pues a la espera de cualquier resultado Jackie pues te agradecemos de verdad este reporte que bueno que has podido hablar con los con los familiares que están ahí que bueno que nos está confirmando el señor Navarro que ya le han le han hablado de la posibilidad de que su hijo esté bien al igual que de otras personas ahí que están en este momento atrapadas en el edificio 286 de Álvaro Obregón y estamos en permanente comunicación hay otros espacios de noticias de México al día gracias Jackie muy buenos días muy pendientes Pati buenos días Anita así es pues esta es la situación en ese edificio que como comentábamos hace unos momentos por la posibilidad y estos reportes de sobrevivientes pues se ha convertido en uno de los focos más importantes donde hay esperanza todavía de que se encuentre vida ya vimos el testimonio de este el señor Navarro que afirma le han asegurado su hijo está bien o por lo menos hasta esta noche se encontraba bien vamos ahora a nuestro resumen final esta mañana Rafael López López comandante de brigada de rescate Topos Tlatelolco nos habló sobre los esfuerzos de rescate en las zonas afectadas efectivamente todavía tenemos el tiempo de que pueda existir la posibilidad de que existan personas bajo los descombros con vida por eso es muy importante que las autoridades permitan la operación a los grupos de rescate en un enlace telefónico con Eugenio López Arellanes jefe de la sección tercera de la Sedena nos habló sobre la posibilidad de encontrar personas aún con vida tenemos reportes de que podría existir todavía la posibilidad de personas ahí atrapadas estamos trabajando intensamente en eso apoyándonos en estos nuevos sistemas que ahora estamos usando como es el sistema térmico de detector de presencia Alberto Capella Ibarra comisionado de seguridad pública del estado de Morelos nos comentó sobre la situación que se vive en aquel estado la parte preocupante está en el municipio de Ocutuco en virtud de que hay el gran riesgo del desgarramiento de un cerro que tuvo una apertura de 5 centímetros aproximadamente de ancho con 1.5 kilómetros de largo en dado caso de desgarrarse pues podría llevarse de cerca de 200 de viviendas es todo muchísimas gracias por su atención gracias a Griselda Llebra que nos acompañó en el lenguaje de las señas Ana Cris gracias y sobre todas las cosas a usted que nos acompañó este es un esfuerzo informativo de televisión educativa y sigamos apoyando desde donde podamos a todos nuestros hermanos afectados por este terremoto que ha provocado una tragedia en la ciudad de México en Morelos en Puebla en el estado de México en Oaxaca y en Chiapas hasta luego en el estado de México esto es México al día